Muy buenas a todos. Me encuentro en la isla del Sol, pero eso no significa que esta es a la altura del mar. De hecho, estoy a 4.100 metros sobre el nivel del mar y estoy en uno de los paisajes más bonitos que pueda haber en este mundo. Esta es la isla del Sol, es una isla del lago Titicaca. Y bueno, aquí os quería mostrar este paisaje porque es precioso. Esta isla de ahí enfrente es la isla de la Luna. Y ahí al fondo se puede ver el Ijampu, que tiene bastantes nubes. Ese Ijampu ya os lo enseñé desde Solata. Bueno, esa sería la otra cara del Ijampu. Y ahí se podría ver el Ijimani si fuese un día claro, pero hoy no lo es. Ya sabéis que el lago Titicaca es el lago navegable más alto del mundo. Está a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y lo comparten entre Bolivia y Perú. Esta es la zona boliviana. Fijaros, aquí está, a ver, ahí, este es el pueblito de la isla del Sol. Está en la zona sur, esta es la parte sur de la isla. Ahí al fondo se puede ver Copacabana, ya en, también en Bolivia. Y si giro, bueno, pues ahí al fondo sería la parte peruana, o sea, sería Perú. Ahí lo podéis ver. Es que no es bonito esto, eh. A ver, perdonad que no maneje demasiado bien este stick, pero bueno, yo creo que se puede apreciar bien la belleza de este paisaje. Bien, voy a bajarme porque estoy literalmente en un tejado. Entonces, bueno, claro, aquí la vista es magnífica, pero si sigo grabando el vídeo mientras me bajo del tejado, no tengo más normales que me mate. Así que voy a bajar y os sigo contando sobre esta isla. En la actualidad, en la isla del Sol viven unas 2.700 personas que se dedican fundamentalmente al turismo. De hecho, en la isla del sol viene mucha gente, no solo porque es preciosa, sino porque toda esta gente que cree en el misticismo, la energía mística y los chakras y todo esto, consideran que aquí hay muchísima energía en esta isla. De hecho, es una isla que lleva muchísimo tiempo dedicada al sol, de su nombre. Se dedicaba al dios Inti, que era, bueno, pues para los quechos eran un dios creador, el dios del sol y el dios de las plantas también, era el mayor dios, el dios supremo para los quechos. Entonces, esta era la isla del sol y la isla de la luna, o sea, que os he enseñado que está ahí enfrente, es esta isla dedicada a Mamaquillé, que era la luna. Inti, perdón. Y Mamaquillé eran hermanos y además marido y mujer, estaban casados. Entonces, bueno, pues ahí tenemos dos deidades incas. Pero lo que es más curioso es que, bueno, pues en un relato que recoge el inca Garcilaso de la Vega, que no tiene nada que ver con el poeta toledano Garcilaso de la Vega, este inca Garcilaso de la Vega nació en Cuzco y vivió durante el siglo XVI, principios del siglo XVII, o sea, más o menos a la vez que nuestro poeta toledano. Bueno, pues en este relato que cuenta, era un cronista, e indica que en esta isla, pues vivía el dios Inti, y aquí, de las espumas del lago Titicaca, creó a Manco Capac y a su mujer Mamaquillé. Bien, ya veis que son, de nuevo, hermanos, porque son ambos creados por Inti, y también son marido y mujer. Bien, pues les dio un bastón de oro, un báculo, y les dijo, vamos a ver aquí, que no me mate, les dijo que emigrasen, que fuesen hacia el norte, y que allí, pues, donde se clavase, donde se hundiese ese báculo de oro que les había dado, ahí tendrían que fundar una ciudad, y bueno, pues este báculo se hundió en el valle del río Guatanay, lo estoy diciendo bien, Guatanay, y ahí es donde crearon la ciudad de Cuzco, y a partir de ahí, pues, Manco Capac fue el primer Inca, y ya veis que no solamente fue el primer Inca, sino que además venía de la estirpe del mismísimo dios Inti. Bueno, esta es una de las versiones, es una versión de los orígenes de los Inca, es una versión mitológica que exclusivamente recoge el Inca Garcilaso, por eso hay gente, hay autores que consideran que esto pudo haber sido una invención de Garcilaso. Hay otra leyenda sobre el origen de los Incas. Esta otra versión, que la recogieron varios cronistas, lo que nos indica es que en Boacartambo, Boacartambo está ahora mismo en Perú, pues de ahí salieron cuatro hermanos, los cuatro hermanos ayer, salieron de allí, simplemente porque se los había encomendado de nuevo el dios Inti. Bien, y estos cuatro hermanos, pues les dijo que tenían que salir a fundar una ciudad, ¿por qué? Bueno, pues que vivían unas tribus, unas personas que estaban muy ignorantes, vivían en una tristeza, en la oscuridad, y ellos tenían que darles luz y que, bueno, digamos, lo que diríamos, civilizarles. Bien, luego, los diferentes cronistas no coinciden en todas las aventuras que ocurren estos cuatro hermanos, ocurren muchas vicisitudes. Entonces, la cuestión es que uno de ellos, que se llamaba Ayar Kachi, y que además su mujer se llamaba Mamá Okyu, ya veis que coincide, bueno, pues este hombre fue un poco el líder de los demás, en cierta forma los venció, y bueno, pues también se hizo con sus mujeres. Y bueno, pues este hombre fue a... O sea, Ayar Kachi, pues llegó a lo que hoy es Cusco, fundó esta bellísima ciudad, y ahí es donde se hizo llamar Manco Kápaka. Bueno, ya veis que son dos versiones, o sea, dos leyendas diferentes, obviamente no son ciertas, pero también como suele ocurrir en estas leyendas, en estas leyendas mitológicas, pues hay bastantes cosas que sí que son ciertas. Nos están hablando las dos de una emigración desde el sur hacia el Valle del Cusco. Y también es curioso que las dos hablan del dios Inti, como el, en un lado como el creador, ¿no?, de Manco Kápaka, y en el otro lado como el encomendador. En cualquier caso, lo que queda claro es que el poder de los Incas, pues, emerge directamente del dios Inti, o directamente, es un desvestirme. Y, bueno, también la cuestión cronológica, ¿no?, porque este Manco Kápaka, que al parecer sí que existió, este hombre vivió en el siglo XIII, a principios del siglo XIII, y esto encaja más o menos con la creación del Cusco. Bien, la cuestión histórica, porque, claro, luego hay que, no nos vamos a creer toda esta mitología, lo que hay que pensar también es un poquito en la arqueología y cómo esto nos ilumina, de qué orígenes reales, o del imperio Inca. Y al parecer, bueno, pues ya sabéis que la cultura tibuanacota estaba aquí en el altiplano, y, bueno, pues hubo una inmigración muy fuerte, y muy bien, de la cultura aymara, procedente de lo que hoy sería el norte de Chile y noroeste de Argentina, la zona de Salta, Tucumán, por estas zonas, ¿no? De ahí fueron hacia el norte los aymaras, no se sabe muy bien por qué, quizá porque a lo mejor otros pueblos les empujaran, quizá también podía ser por un cambio climático, necesitase mejores tierras o lo que sea, y entonces, bueno, pues los aymaras lo que hicieron fue, digamos, echar a los tibuanacotas de sus tiernas. Los tibuanacotas lo que hicieron fue refugiarse en esta zona, en el lago Titicaca, y ahí concretamente en la isla del Sol donde estoy ahora. Bien, luego, claro, una vez que los aymaras estuvieron asentados en el altiplano, pues ya fueron otra vez hacia el Titicaca, porque esto es una zona muy rica, claro, que hay pesca, y entonces fueron al Titicaca a, de nuevo, pues echar a los tibuanacotas. Entonces, claro, pues a los tibuanacotas no les quedó otra que emigrar hacia valles más fértiles y fueron al Valle de Cú, de lo que hoy en día es Cúzco. Y bueno, pues eso se cree que es el origen de la cultura inca, de los quechua. Bien, también es curioso que se cree que salieron de aquí diez aiyus. Los aiyus son, bueno, generalmente se traducen como familias, ¿no? O sea, diez aiyus tibuanacotas. Claro, tampoco es que sean familias lo que hoy entendemos como familias, son más bien lo que llamaríamos estirpes, o sea, son como conjuntos de familias con un origen común. Eso sería cada uno de esos diez aiyus. Y bueno, pues también la leyenda nos cuenta, ¿no? Que aparecen cuatro familias, a lo mejor en vez de cuatro son diez, pero bueno, la cuestión es que son varias, y que de esos aiyus, pues emergió un líder, que este sería Manco Capac, y bueno, pues este líder sería el que sería el primer rey de Cúzco después de su fundación. Bueno, entonces, bueno, vemos que las leyendas, pues también nos han contado cosas que son, bueno, históricas en su manera de contarles, digamos. Bien, espero que os haya resultado interesante, tanto el origen legendario de los incas, como el origen real o lo que hoy en día la arqueología nos está diciendo. Y bueno, yo antes de despedirme quería mostraros también esta vista, desde el otro mirador al que he llegado, que es realmente espectacular. Ahí podéis ver, impresionante este lago Titicaca. Ahí al fondo está Copacabana. Y bueno, pues esto me imagino que fuese una estructura del mirador que habría antes. Por allí está la zona de Peruana, del lago. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya resultado interesante el origen de los incas, y yo desde la Isla del Sol me despido. Hasta pronto.